No hay problema, querido, no hay problema. Hace poco, medios de la música en todo el mundo dieron a conocer una triste noticia. El cantante y productor musical conocido como Flo Lamovie había perdido la vida en un hecho que ha impactado el género urbano. Por eso, adiós Flo Lamovie, todo el género urbano se viste de luto. Y es que, este miércoles 15 de diciembre, en las redes sociales se daba a conocer una triste noticia. Un avión que se dirigía de República Dominicana a Miami se había estrellado cuando intentaba realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo. Ah, pero aquí te veo yo, no, 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 no. En el accidente, desafortunadamente nueve personas habían perdido la vida y aunque en principio no se tenía conocimiento de quienes eran los pasajeros, los fanáticos del género urbano se vieron sorprendidos al enterarse que dentro de los fallecidos se encontraba el productor puertorriqueño, José Ángel Hernández, conocido en el mundo de la música como Flo Lamovie. Aunque aún no se conocen cuáles fueron las causas del accidente, hace poco un hermano del productor, además de asegurar que la aeronave ya venía presentando fallas, también reveló otra triste noticia. En el avión, a Flo Lamovie lo acompañaba su esposa y sus dos hijos. Es por eso que esta noticia no solo ha impactado al mundo de la música, sino al mundo entero. ¿Cuál es mi hermano? José Ángel es mi hermano. ¿Quién estaba solo? Él andaba con un niño de tres años, una niña de 16, un niño de 14 y una de 21 y su esposa. Y es que Flo Lamovie, quien tenía tan solo 38 años, llegó a ser el productor musical de varios éxitos, entre ellos Te Boté, del cantante de Puerto Rico conocido como El Conejo Rebelde, Taquiti, tema musical que estuvo en los primeros lugares durante 27 semanas consecutivas, y Mía, canción en la que participó el cantante estadounidense Drake. No le mientas a la gente que lo que está rompiendo es travesura, el globo terráqueo, cabrones. Además de eso, artistas como J Balvin, Ozuna y Anuel también trabajaron con Flo Lamovie, quien junto al cantante Nio García, alcanzó a crear su propio sello discográfico, con una marca que lleva su propio nombre. Es por eso que Nio García utilizó su cuenta de Instagram para despedir a su productor musical, que más que eso, también se había convertido en su amigo. Esto ustedes tienen que hacerlo con sus jefes también, oíderon. ¿Te gusta? El tuyo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Era grabando y grabando, ¿te gusta? Para primera puñeta. Nunca tuve tanto dolor en el corazón, serán muy especiales en mi vida. Me toca llorarte todas las noches, hermano, y ver tus fotos todos los días, escuchar tu voz, pero nos toca seguir el legado que construimos juntos. Los siento mucho, los amo mucho. Gracias por hacer de mí lo que soy hoy. Algún día nos volveremos a encontrar, te extraño hermano, fueron las palabras de Nio García, en una publicación en la que revela algunos momentos compartidos con su colega, pero también amigo. Dios les dé fortaleza y les ayude a Nio García y a Casper Mágico a cargar ese dolor, fueron las palabras del artista puertorriqueño conocido como Brian Miers, quien además de sentir la partida de su amigo y su familia, también pidió fortaleza para Nio García y Casper Mágico. Y es que, desafortunadamente Casper Mágico, quien también es cantante, además de perder a un amigo en el mismo accidente, también había perdido a su hermana y a sus dos sobrinos. José Ángel, gracias por tu vibra en alta siempre, descansa en paz, fueron las palabras del reconocido cantante colombiano J Balvin, para dar a conocer un emotivo momento compartido con Flow La Movie, el momento en el que se dan un emotivo abrazo. Descansa en paz amigo y tu familia, que Dios les brinde la fuerza necesaria a los familiares y amigos, fueron las palabras del cantante de Puerto Rico conocido como Arcángel, quien unos días atrás también lamentaba la pérdida de uno de sus hermanos. Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego, fueron las palabras del cantante de 43 años conocido como Don Omar, quien en su cuenta de Instagram compartió un emotivo momento junto a Flow La Movie. Qué tragedia Dios mío, descanso eterno para ti y tu hermosa familia, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, fueron las palabras del cantante conocido como Feruco. Por su parte, Anuel AA, quien tuvo varias colaboraciones con Flow La Movie, es uno de los del género urbano a los que más le ha dolido lo que pasó. Y es que además de lamentar la partida de Flow La Movie, Anuel también lamenta la partida de su amiga, la esposa de Flow La Movie, quien estuvo con él cuando apenas estaba empezando en la música. Por eso, Anuel en su cuenta de Instagram mostró el inmenso dolor que siente por lo que pasó, solo, con un emoji de corazón roto. Es por todo esto que los fanáticos del género urbano no se hicieron esperar con sentidos mensajes. En las redes sociales se hizo viral que la cantante Nati Natacha, su esposo y su hija, también viajarían en el mismo avión. Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito que me duele es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos, fueron las palabras del esposo de Nati, quien también es productor musical. Mi asistente fue a mi casa y me comentó eso, imagínate, me tomó por sorpresa, exagerado, exagerado. Y es que Rafi Pina, además de manifestar que sentía admiración por todo lo que había conseguido Flow La Movie hasta el momento, también sorprendió al revelar que a él y a su familia también les pudo haber pasado lo mismo. Un luchador, una persona que yo admiraba porque jovencito, me veía jovencito, como yo era antes luchando y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes, de tener una familia y andar con ella. Hasta el momento de este video, aún no se conoce lo que realmente pasó con la aeronave en la que se transportaba Flow La Movie, su familia y varias personas más. Esperamos que se esclarezcan los hechos lo antes posible. No hay un inspector que se quede a un avión antes de salir, aunque nadie puede ver la cara. Uno ve la noticia, como tal, y nadie le quede ver la cara, la noticia. Por supuesto, enviamos fuerza y fortaleza a las familias y personas cercanas que se han visto afectadas en este hecho, un hecho que sin lugar a dudas ha vestido de luto a todo el género urbano. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré de temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentirazo. Bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso era una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. ¡No, Dios mío! ¡No, eso no es normal! Mamá, mire! Mamá, mire. 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 Gracias.